Se trata del Evangelio de el pobre Lázaro y el rico Epulón. Es el Evangelio que muestra el drama de la indiferencia. Un drama que es histórico. Un drama que hoy también es muy fuerte. Por un lado, algunos que la pasan muy bien, no muchos, por cierto, frente a muchísima gente que la pasa muy mal, que ni siquiera tiene lo indispensable para comer, para educarse, para hacer frente a una enfermedad. Y ese drama, el de la indiferencia, el que le endureció el corazón al rico Epulón, es el que queremos trabajar en este tiempo de cuaresma y medir nuestra indiferencia o nuestra sensibilidad para con las dificultades, con el dolor y con la vulnerabilidad de los otros. La indiferencia es un mal de guante blanco. A veces uno dice, ¿qué puedo hacer yo frente a tanta dificultad, frente a tanta corrupción, frente a tanta necesidad? Y claro, uno se siente como David frente a Goliat, el monstruo de la indiferencia, frente a nuestros escasos recursos para poderla paliar, para poderla solucionar, para poderla aliviar a la situación dramática de muchas personas. Y es justamente lo que Jesús nos enseña. No es tanto lo que uno puede hacer, pero sí la sensibilidad que uno puede tener y el mirar a la realidad de los demás, tomar contacto con ella, escuchar y poder dar, aunque sea, un comienzo de solución. Cuando nosotros hacemos eso, ya comienza la indiferencia a tener una derrota. Si nosotros no miramos a los ojos a las personas, si no escuchamos atentamente lo que nos dicen, si pasamos de largo, como pasaron de largo frente al hombre herido del camino, el levita y el sacerdote, y no hacemos como el buen samaritano que tuvo compasión, que escuchó y que se comprometió con él, va a reinar una situación de indiferencia, que después traiga una situación de violencia, una situación de grieta. La famosa grieta ocurre cuando no somos capaces de compadecernos, de involucrarnos con nuestros hermanos que sufren. Ver, tomar contacto, dar un primer paso, son las herramientas para vencer a la indiferencia como mal de la época, como mal del ser humano. Que en este día, por la intercesión de la Virgen, los bendiga Dios, rico en misericordia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les recuerdo el retiro del día sábado, 6 de marzo, de 10 a 13, aquí en Los Olmos, en el Santuario de Los Olmos, va a ser presencial y también va a ser virtual para todos aquellos que quieran participar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!